En pleno Belgrano, sorprendieron a una mujer entrando a su edificio. El asaltante subió con ella, incluso a su departamento. ¿Y cómo fue el resto de la historia, Augusto? Bueno, este hombre, fíjate lo que hace primero, ¿no? La ve venir de frente. Quizás, entiendo yo, por ahí la ve metiendo la mano en la cartera, como para ya sacar la llave. Andás a ver, desde acá yo notaría eso. Entonces, el tipo está a la pesca. Y cuando detecta que la mujer se mete en el palier para entrar al edificio, va detrás. En esas situaciones cuando la amenaza con un arma aparentemente y se le mete atrás. Y después, no es que le dice, dame la cartera, dame el celular. Sube con ella al tercero D, donde estaba ahí la familia de la mujer, e incluso el bebé de seis meses, que en medio del asalto también es apuntado con un arma. Eva, desde muy temprano en el edificio y ahora con el testimonio de las víctimas. Sí, Erika, vos sabés que María volvía de merendar, de pasar un lindo momento con amigas y de repente, cuando está por entrar al edificio, se encuentra con esta situación. Por supuesto, está de espalda, atemorizada, miedo a la represalia. Lógico cómo quedan las víctimas después de esta pesadilla. Bueno, María, ¿qué pasó en ese momento cuando te das vuelta y ya lo tenés encima? Yo intento cerrar la puerta porque vi que estaba muy cerca de la puerta y no estaba tocando timbre. O tampoco era un repartidor, que es muy común esa hora que acá haya repartidores. Y cuando intento cerrar la puerta, pone, no me acuerdo si la mano del pie, se mete, porque ahí empieza a decirme, no me acuerdo bien qué dijo, pero dale, dale, dale. Yo le doy mi cartera, yo tenía celular ahí, porque estaba justamente, como decían, sacando las llaves. Y me dice, no, no, no quiero tu cartera, quiero la plata que tenés, dame los dólares. Obviamente apuntándome con un arma, porque si no yo la puerta capaz que se la cerraba o gritaba, pero al poner un arma uno se inmoviliza. Para mí, como decían, estaba el voleo, porque en los videos se ve que estaba yendo y volviendo por la calle, buscando como algún edificio. Y cuando entra, como que camina al fondo del pasillo, como sin saber que yo vivía en el tercero. Entonces, ¿qué pasa cuando entras a tu casa, que está tu familia? Sí, ahí lo primero que digo es, perdón, porque yo sabía que yo era la culpable, o la responsable de estar llevando a ese tipo. Nos cierra la puerta rápido, nos tira el piso. Y a mi suegra le dice que se quede en el sillón porque tenía mi bebé a UPA. A nosotros nos pone precinto, nos levanta del piso, todo esto apuntándonos con el arma, amenazándonos. Tal, estás jugado, dame lo que tenés porque los voy a matar. Me voy a matar a tu bebé, le apuntó a la cabeza con el arma. Dame lo que tenés porque si no me lo secuestro. Él hacía como que hablaba por un auricular. Pero después, por lo que viven los policías, era un invento, porque en teoría no había ningún otro auto ni nadie acá, creo, después nos dirán. Pero amenazaba con eso, con secuestrarlo, con llevárselo. Nos meten en el baño, un instante duro yo en el baño, el baño es chiquito, muy chiquito. Yo duro un instante y me saca la pieza y ahí me dice, dame los dólares que tenés, el auto del que te bajaste, dale, me avisó que vos tenías los dólares. Jugaba para mí a meter miedo para que vos, si tenés plata, le des en el afán de salir de esa situación. Pero yo si me bajo de un cabifa y tengo plata, tenés que revisar la cartera. Después lo pensé que lo que decía no tenía coherencia, pero lo dicen como para meterte miedo. Yo te juro que no tengo nada. Le digo, revisemos todo. Le digo, no tengo problema. Revisemos todo. Mi pareja le había ofrecido las computadoras, la tele, le ofrecimos la cuenta bancaria, le ofrecimos ir al banco. María, lo único que quería él era los dólares. Evidentemente vino con un dato erróneo o, como decís vos, estaba al voleo. Te voy a dejar en comunicación con todos mis compañeros en el piso porque, por suerte, les digo, el final de la historia termina reducido y detenido. Sí, exacto. María, gracias por atendernos. Preservamos tu identidad, preservamos todo por, obviamente, el shock en el que se encuentran tanto vos como tu familia. Digo, ahí cruza una avenida Blanco Encalada, ¿no? Digo, hay todo un movimiento en la calle, María. Sí, supería, es supermovida. Y acá, Blanco Encalada, a ver, hay un kiosco enfrente. No hay locales a la noche, pero no es una calle. De hecho, si te fijás en los videos, hay luz. Eran las 9, 20 de la noche. Yo lo que menos imaginé es que tenía que mirar a esa hora a la gente. Pero sí, no, estamos en un barrio que tiene, está el Pirovano, o sea, hay movimiento. María, recién cuando decías, les pedí perdón, me sentí culpable porque fui yo quien lo trajo. Entendemos que es una situación sumamente crítica, pero claro que no sos culpable de absolutamente nada, de nada. Nadie que entra a su casa es culpable de nada en la situación que les tocó atravesar. Ahora, ¿cómo se va el delincuente? ¿Cómo logran ustedes, al menos, de que salga del departamento? Y ahí lo que sucedió es que nosotros no teníamos plata. Él pedía plata, decía dólares. Yo creo que sabemos que en Argentina mucha gente a veces guarda la plata bajo el colchón porque han pasado cosas en el país. Entonces, deben jugar con eso a que uno le dé si tiene algo de ahorro. Nosotros no teníamos nada, no tenemos. O sea, tanto mi pareja como yo sabíamos cómo podía reaccionar porque nada de lo que teníamos lo quería. Y él amenaza con violarme cuando me lleva a la pieza y va al baño con una cinta gris como dispuesto para mí atarlo a él seguro porque es como la persona con la que más riesgo corría de tema de fuerza. Entonces, ahí se pone un poco como de espalda, si parecido a como estoy yo, y le mete una piña en el estómago. Y ahí, bueno, nada, como que el tipo cae contra el pasillo, se le tira encima a mi marido y le empezamos a pegar. Le empezamos a pegar. Mi sogra deja a mi bebé en la cuna y le empezamos a pegar. Obviamente que mi marido con mucha más fuerza, pero yo le pegaba la mano para que él soltara el arma. Yo no sabía que era aire comprimido. La suelta en un momento y ahí salgo por el pasillo a pedir ayuda tocando todas las puertas con mi bebé Agupa, porque yo lo que quería era sacarlo también de esa situación. Y bueno, vienen varios vecinos también a ayudarlo a él porque si bien lo tenía agarrado, no sé, te empuja, decía él, te empuja, me da la cabeza contra un mueble y pasa la situación a estar al revés. Entonces, ahí yo empecé a pedir ayuda y obviamente llamaron al 911 los vecinos y creo que de ahí 4 o 5 minutos vino la policía. Sí, se lo llevaron. Hubo que reducirlo nosotros. María, quería hacerte una consulta, buen día, porque estamos viendo a la derecha de la imagen lo que este hombre llevaba como, digamos, sus herramientas de trabajo. Precintos para atar a sus víctimas, guantes, barbijo, un arma de aire comprimido, que no es un arma de fuego poderosa, pero igual puede lastimar, y ni hablar, intimidar, no meter miedo. ¿Sabés qué? Me cuesta creer que estaba solo, que era un aventurero solitario. ¿Vos qué pensás? ¿Se comunicaba con alguien? ¿Crees que podía tener algún cómplice más? Para mí no, pero yo no soy, o sea, no me dedico a la investigación, porque los policías vieron toda la zona, las grabaciones donde, hay grabaciones desde bastante temprano y se lo ve que él iba y volvía caminando. Para mí, a una persona muy osada, que se la mandó y le ha resultado bien, porque, no sé, como decía, hay gente que capaz tiene ahorro y se los da, está fan de la gente grande, abuelos tienen un poco como esa conciencia de guardar sus ahorros. Acá le fue bien y, en esta, no, por suerte. Pero no se lo veía, de hecho, los policías revisaron todo acá, se fijaron si había autos. No hay videos de que alguien saliera disparado en el auto cuando cae la policía, que cae muy rápido, pero eso me imagino que lo van a investigar, pero, ¿era argentino o tenía algún acento? Para ver, no, si estaba con algún auto. ¿Le notaste algún acento extranjero? Tengo entendido que era argentino y que era del norte y que tenía antecedentes. Ajá, vamos a verificar. María, ¿cómo queda tu pareja, que fue el que más le puso el cuerpo, digamos, a la situación en ese momento? ¿Él quedó con alguna herida, con alguna secuela? No, él te va a decir que quedó con bronca. Las manos le quedaron así como un poco hinchadas. Mi suegra es la que quedó más lastimada porque el tipo creo que le pegó un codazo en las costillas y una patada en la mano. No sé, o sea, mujer de 70 años, o sea, casi 70 años. Digo, esa situación de estar todos pegando no se la deseo a nadie. Pero sí, él, por suerte, quedó bien. El tipo era muy grandote, pero creo que cuando te pasan cosas así uno saca una fuerza mayor que supera a cualquier experto en robar. María, después de todo lo que uno atravesó solo con la imaginación, ponerse en tus zapatos de lo que tiene que haber sido eso, una película de terror sin dudas. Este tipo, ¿qué te dice la policía que va a pasar? Lo agarraron infraganti con todo lo que tenía encima, el arma, los precintos, lo tuvieron que reducir ustedes. Tenía antecedentes. Cuando ustedes le preguntan a la policía, ¿qué dicen? Juzgado, este hombre, ¿cuánto tiempo quedaría adentro? Uno quisiera que toda la vida, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí la razón por la que empezamos a divulgar, porque a mí la verdad que contar la historia no me hace muy feliz, es para que estas cosas no queden en el olvido. Pero nos llamaron del juzgado y se va a considerar el arma como un arma, o sea, aportación de arma. Se considera, es un robo calificado esto. Y privación de la libertad. Sí, exacto. Bueno, sí, pero dependiendo de qué nos decía, nos decían, no, bueno, pero el arma no era de verdad, no, bueno, pero no tenía antecedentes en capital, no me importa. Entonces, ahí yo le mandé un mail al juzgado el lunes a la mañana, nos llamaron, nos dijeron que ya estaban revisando el caso y que va a estar detenido mientras ocurre toda la etapa de investigación y que mínimo es de 5 a 15 años. Yo quiero que le den lo máximo y 15 me parece poco, porque si vos le apuntás a un bebé, no, o sea, no podés volver a salir a la sociedad. No puedo apuntarle a nadie, claramente, pero ¿qué te puede hacer un bebé? O sea, no, no, no sé, y amenazar con violar, o sea, esa persona tiene que estar de por vida. Ningún análisis, no resiste ningún análisis, María, y estamos absolutamente de acuerdo. Ha sido muy amable, María. Ojalá que vuelva a la calma. Gracias. 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 Nos vamos rápido a la pausa. Estamos de vuelta.